Y el presidente López Obrador no lo pasó por desapercibido y llamó al Senado de Estados Unidos a una reunión para ponerlos como chancla. Pero sobre todo no quitar el dedo del renglón que lo que quieren ellos es a la Guardia Nacional en la frontera con México para poder ingresar en el momento que se les dé la gana con el pretexto de alguna organización delincuencial. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. De esta forma nos están apoyando a llegar cada vez a muchas más personas. Quiero iniciar con un recuento de daños. Primero, Estados Unidos hace ejercicios. La Marina de Estados Unidos hace ejercicios en el mar provocando graves daños a las capas tectónicas, lo que provocó que un ducto de Pemex en Campeche se rompiera. Segundo, Estados Unidos comienza, algunos gobernadores, comienzan a enviar a la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México porque quieren ingresar. Después, un congresista de los demócratas quiere que se cancele la venta de Deer Park a México, esta planta que va a servir para generar muchos hidrocarburos a nombre de este país. Pues todo eso ha estado pasando y el presidente López Obrador no lo pasó por desapercibido y llamó al Senado de Estados Unidos a una reunión para ponerlos como chancla. Pero, por supuesto, el presidente López Obrador dice que fue una reunión cordial. Lo que no quiere que se haga de dominio público es que, en realidad, el presidente les puso una chancliza por todos estos hechos que ya mencioné. Si tú no te enteraste de alguno de estos, pues hoy vamos a mostrarlos. Pero, primero que nada, me gustaría mostrarte nuestra fuente principal. La reunión con los senadores de Estados Unidos fue cordial y amistosa. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que la reunión con los republicanos y los demócratas fue cordial y amistosa. Pues no es para menos. La verdad es que el presidente López Obrador tiene un muy buen tacto para hablar de las dificultades. Sin embargo, dentro de ese buen tacto les dijo sus verdades. De los temas que se trataron fue, por supuesto, el desarrollo de la región. Un tema interesante de cómo favorecer a América del Norte frente al avance de otras regiones del mundo. El avance económico, el avance comercial de cómo integramos con respecto a nuestras soberanías. Inversión de mercado interno para equilibrar y que no se quede rezagada América ante el avance evidente, notorio de Asia. Ese fue el tema interesante que dijo el presidente López Obrador. Sin embargo, se dice que también se trató de esta noticia en la cual un congresista estadounidense pide negar la venta de la refinería de Deer Park a Pemex. ¿Cuál fue su razonamiento? Dice, bueno, pues el legislador Brian Badwin dijo que Pemex es el talento técnico para operar Deer Park y la compra es riesgosa para Estados Unidos. Lo que ellos quieren, señoras y señores, es que México siga dependiendo de Estados Unidos. Lo que ellos quieren es que México siga comprando las gasolinas bancadas porque se producen allá. Hoy México, con la compra de esta refinería, va a tener acceso a mejores gasolinas, pero sobre todo también a gasolinas de mayor calidad. Y esto a muchos estadounidenses, en particular a muchos del gobierno, no les gusta porque deja mucho más dinero que nuestro país les compre caro a que nuestro país produzca. Estos son los ejercicios que estábamos platicando, los ejercicios militares que se llevaron a cabo en el mar, muy cerca de donde hubo un conato, en una planta de Campeche. Vamos a ver los ejercicios militares que se hicieron y ya ustedes me dirán si esto no pudo haber causado un movimiento en las capas tectónicas liberando calor para que de esta forma, pues la planta de Pemex, el ducto de Pemex en particular, saliera volando por los aires. Vamos a verlo. ¡Wow! ¿Qué es esto que pudimos ver en nuestra pantalla? Pues fue un ejercicio militar en el que la Marina de Estados Unidos estaba probando un portaaviones en contra de diferentes artefactos que tienen este efecto. Por supuesto, fue un ejercicio muy bueno para ellos, pero que causó un tremendo daño ecológico. Y pues sería bueno llamar a las Naciones Unidas para evitar que los países hagan este tipo de ejercicios tan cerca de otros y causando daños, sobre todo en este caso, a nuestro país. Esto es lo que se puede hacer. Pemex registró una fuga de gas en el ducto submarino en el Golfo de México, mismo lugar en donde desafortunadamente Estados Unidos estaba practicando este portaavión. Dice, el conato ha invadido durante horas las aguas del mar del estado de Campeche en el Golfo de México. Un conato se desató la madrugada de este viernes debido a una fuga de gas en un ducto de petróleos mexicanos a unos 150 metros de la plataforma satélite QC del complejo petrolero QMALOV-SAP de Pemex. La petrolera estatal ha informado esta tarde que ya fue controlado y que no se reportan lesionados ni afectaciones en la extracción del crudo. Afortunadamente, señoras y señores, es triste que otras naciones quieran frenar el desarrollo de nuestro país y otros son un poco más descarados. Por ejemplo, la gobernadora de Dakota del Sur, quien ya está enviando parte de la Guardia Nacional a la frontera con México como si nosotros fuéramos un peligro para ellos. Pero sobre todo, no quitar el dedo del renglón, que lo que quieren ellos es a la Guardia Nacional en la frontera con México para poder ingresar en el momento que se les dé la gana con el pretexto de alguna organización delincuencial, particularmente de Tamaulipas, en donde la cosa está muy mal y en donde un gobernador podría permitirles el acceso. Pero, ojo, esto sería contrario a nuestra Constitución y sería contrario a las regulaciones del ejército de nuestro país. Nadie más puede ingresar a nuestro país portando artefactos capaces de acabar con la vida de otros hombres y mujeres. Amigas y amigos, pues llegamos al final de este video. La verdad es que ya terminamos con la información, pero me gustaría tomarme este tiempo para darle lectura a algunos de sus comentarios. Si tú ya te tienes que ir, pues nos vemos hasta la próxima. Pero si te quieres quedar a escuchar algunos de los comentarios de nuestros amigos de México al Marcha, pues aquí les vamos a dar lectura a unos cuantos. Saludos a Javier Moreno, quien dice Entiende Ramos es chayotero, no periodista, es un mercenario de la información. Saludos mi Javi. Saludos también a Jesús Medina Razo, dice Creen que no sabe y qué bueno que el presidente es más listo que este periodista chayotero. Todo lo que informa son falsas. Ya se le demostró Emilio, que es pan comido. Se ríe aquí mi estimado Jesús Medina. Saludos también a Jesús Medina, quien dice Cuidado con Jorge Ramos. Es parte, aparte de dar golpes bajos, saca las notas provocando a personas de interés sociales. Alguien mandó a este impune a provocar a nuestro presidente. Pero no va a caer en una palabra equivocada con las preguntas de Jorge. El presidente López Obrador tiene un cuero tan grande que miren, lo que le dice Jorge Ramos se le resbala. Lo único es dedicarte a gobernar como lo está haciendo y las injurias de los periodistas pues deben de valer un comino cuando se trata de gobernar para la gente más pobre. Saludos también a Auric Leal, dice Los gobiernos neoliberales dieron lugar a la corrupción de nuestro país. Por esto las cosas, por esto y muchas cosas más estábamos yendo a la consulta popular para investigar. Saludos también a Alfredo Castellanos, a Rosendo Hernández, a Robert, quien dice Jorge Ramos, no es más que un perro hambriento de dinero. Pues amigas, amigos, muchas gracias por sus comentarios. Ahora sí llegamos al final de este video. Saludos a Jorge Ramos, donde quiera que estés. No se crean. Mucho respeto para este señor chayotero. Amigas y amigos, nos despedimos. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!